La Asamblea Popular Nacional es la máxima legislatura de China y su presidente es el señor Gu Banguo, quien ha ejercido ese cargo desde el 2003 y fue reelegido en el año 2008 por un nuevo periodo de cinco años. Gu sostuvo una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y destacó los logros alcanzados por el mandatario colombiano en esta gira de trabajo por Asia. En esta conversación oficial, los dos presidentes han intercambiado puntos de vista de forma profunda sobre nuestra agenda bilateral y los otros temas de interés común. Además, se han alcanzado importantes y nuevos acuerdos sobre las relaciones. El dirigente de la Asamblea China dijo estar convencido de que la visita al presidente Santos a su país fomentara mayor desarrollo en las relaciones entre China y Colombia.